Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia con sabor al chocolate. Nos acompañan los compañeros del intercambio con Boston, Abby, Jenna, Emily, Kat, Katelyn, Sofía, Kale, Amelia y las chicas del intercambio, María, Laura, Beatriz y Chari. Empezamos. ¿Qué es lo que más destaca de vuestro sistema educativo? ¿Qué es lo que más destaca de vuestro sistema educativo, de vuestra escuela? ¿Qué es lo que más? Mi diferencia es que la escuela es más... ¿Grande? No, tiene más aire libre de la escuela en los Estados Unidos. Nuestra escuela es nueva y muy moderna y esta escuela tiene muchos colores y nuestra escuela Tiene una clase de tres totales Ok, vamos a empezar Empresar Simular y nega No, ¿qué? Starts a similar tiempo Time Es dos... Dos plantas Dos plantas y las similares Características de estudiantes o de escuelas De sistema de estudiantes de escuelas ¿Todas? ¿Qué quieres decir? ¿Todas las escuelas? No Los Las escuelas Tiene mucho espacio para Juegos Oh, no Sí, pequeños Tiene la... Cantidad 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 Estudiantes No sé No sé ¿Qué es? No sé No sé Eso es cierto ¿Lo uniforme? No, que están siempre muy estresados. Estresados, sí. Aquí es muy libre y alegre personas y ambiente. Bueno, yo creo que la cosa que más destaca que tenemos en común son los intercambios que hacemos. Que los dos centros se hacen intercambios para conocer otros países y otras culturas. Es muy similar. Muy bien, Kate. ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? 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 ¿En vuestro tarde? Yo juego a hockey de campo. Yo toco la guitarra y cantar y trabaja mucho. Yo juego a hockey de campo y softball en mi trabajo en el cinema. Después de escuela, soy ocupado con muchas actividades como baile y estudiar mucho y trabajo en el restaurante local. ¿Trabajas? Trabajas, sí. Y aprendí sobre hielo y estudio mucho porque tengo siete clases. De deporte, de deporte o de alguna asignatura y mucha gente hace mucho deporte. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio o salgo con mis amigos. ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? Yo juego balance esto y... ¿Like me? Y football. ¿Qué motivos os han animado a hacer el intercambio? English. ¿Por qué estás haciendo este intercambio? Oh, ok. Yo quiero... Let's learn. Aprender. Aprender más espanol. Es una buena oportunidad para aprender otras culturas. 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 Mi me gusta... Es una buena oportunidad para ayudar con una cultura nueva. Experiencias como mi hermana. Yo viajo mucho, pero es mi tiempo primero afuera de los Estados Unidos y es una buena oportunidad para practicar mi español y aprendo a poder usar español en la vida. Yo hago los intercambios para aprender otros idiomas, para practicar el inglés sobre todo y cómo se vive en otros países que es muy diferente a España. Me gusta viajes y aprender español. Me gusta viajes y aprender español. Me gusta viajes y aprender aprendizaje. And you... And you... You see it's... Strange for you. You see your... Well, yes. Things that are different, like, everyday life. Los tiempos de comer es muy diferente. Tienen muchos contactos físicos. Sí, contacto físico. Sí, más que besos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé. ¿Tú vas a la ciudad en la noche? ¿Voy a la ciudad en la noche muy tarde? Muy tarde. Muy tarde. ¿No has tenido que estar en la noche? No, we haven't. Los tiempos de comer, los tiempos de comer es mucho diferente. Y la transportación, como las caras y las metro y la bus. ¿No hayікas? ¿Túl bus? Tus padres y policía es muy diferente para, pero para, como se dice, rules, normas, reglas, es fácil, aquí, que, si, o, like, yes, yes, you eat chocolate.